¿Cómo pudiste mirar lo mejor si en mi vida nada era bueno? Comparaciones yo he temido y errores que yo he cometido Avergonzado prefiero esconderme para no tener que ofenderte Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír Y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos a la oscuridad Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir Y cuando no podía alcanzar, ahí estabas tú para levantarme ¿Cómo fue que lo hiciste por mí? Si en mi vida nada era bueno, al tiempo yo no pensaba en ti Fue tan duro tu sufrimiento, pero lo hiciste para dar una vida Esta vida que ahora yo tengo Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír Y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos a la oscuridad Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir Y cuando no podía alcanzar, allá estabas tú para levantarme Siempre quise una razón para llorar, siempre quise una razón para existir Gracias Dios porque me diste una razón para volver, me diste una razón para reír Y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos a la oscuridad Fuiste mis ojos en la oscuridad, me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía llover, fuiste mis ojos en la oscuridad, me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía alcanzar, ahí estabas tú, para levantarme, para levantarme. Gracias Dios por darme esa razón de vivir, de reír, de morir, de vivir, tú eres mi razón, mi Jesús.